La ciudad de Barcelona, Fernando Paloma en compañía de mi gran amigo Mario Alberto Kimpens en el campo hoy, el histórico Fútbol Club Barcelona contra el Barcelona. La verdad que las condiciones están dadas, Fernando, para que tengamos un momento espectacular viendo fútbol. Amistoso, claro. En pantalla, señoras y señores, tienen a los 11 que hoy defienden la camiseta del Barcelona. Un esquema táctico algo extraño para esta época, han elegido un 4-2-4. Muy pocos hombres en esa zona media, en el cinturón de la cancha. Hoy el Barcelona forma de la siguiente manera, Ter Stegen bajo palos, Piqué trabajará junto a la Englée en la defensa, Artur saldrá con Sergio en la mitad de la cancha y Luisito Suárez es el único punta para el partido de hoy. Leo Messi, Pidal. Yo no sé si lo volvieron a tener buena pelota. Atento que se viene buena pelota, lo gritamos, lo gritamos. ¡Gol! Me parece que hemos visto el primero del partido. Entretenido hasta ahora, aún así lo estamos. El Barça pierde la pelota. Le pasó a Messi, le puede pasar a cualquiera, ¿no? Qué bien, cómo los ha dejado en ridículo estos Antoine Griezmann. Y la chimpón va a ser suya. Esta puede ser buena. Este club encontró a los jugadores ahí afuera ahora. ¡Messi! Se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario. No se le da. No, se le eleva bien, pero sin embargo, no le pega de lleno. Artur. No parecía para tanto. El árbitro dejó seguir. Ha logrado quedarse con la pelota cerca de la banda. Leo Messi. Esa pelota es buena, cuidado. Ahí está Messi. Este es Leo Messi. Servidito para Messi. A ver, a ver, a verlo de nuevo el gol que los ha puesto en ventaja. Sergi Roberto. Leo Messi. Messi haciendo las cosas de Messi. Espectacular. Se ha cortado la jugada. Buena recuperación en zona de peligro. Suárez. Gol. Ahí está el festejo del técnico surte-efecto. La presión alta, cómo no. Acá se puede ver, Marito, la calidad con la que supera el defensa. Un defensa que uno podría decir que no tuvo la precaución de saber lo que se le venía encima. Y la pizarra por ahora, uno a uno. Horrible el pase, hay que estar más atento. Tiene opción de pase. Ahí saque de banda para el Barça. Leo Messi. Le va a pegar, le va a pegar. Griezmann. Se ha quedado sin el balón el cuadro culé. Sigue con la pelota. Ojo con este pase. Y ahora... El Barça pierde la pelota. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atentos que se vieron en ocasión. No creo que este haya sido el final que esperaban. Se ha quedado sin el balón el cuadro culé. Messi ha regalado la pelota increíble. Con la pelota Sergio Busquets. Arthur Vidal. Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. Suárez la tiene. Messi. Ojo que este tiene potencial. Pase bastante peligroso. Dembélé. Ahí se viene Leo buscando la pelota. ¿Cómo termina esto? Tremenda volei. El palo nos quita el gol. Increíble. Y el palo vuelve a decirle que no. A este excelente remate de volei. Leo Messi. Ahí va, habilitado para definir. Gol de Messi. ¡Oh! Leo Messi. Por eso no hay que darle ni un centímetro a este jugador. Este es un golazo para que entre en el top ten, Marito. Esto hay que marcar el gol, pero la verdad a los chicos hay que mostrarle el paso. Así está la cosa, señoras y señores, dos a uno. Una pelota regalada. Ahí está Messi. Ahí está Messi. Este es Leo Messi. Luis Suárez. Vidal. Y hoy se queda con la pelota con mucha facilidad. Se acerca el final de la primera parte y este equipo pierde por una diferencia mínima. Está claro que es una pena. Lo va a empatar ahora. Ahí está. El gol del Barcelona. Rápido le han borrado la sonrisa de esa ventaja que duró poco. No pudo ni siquiera disfrutar de esa pequeña ventaja porque ya le habían empatado. Ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto. Ahí se viene. Lo va a tener. Bitway. Grandiosa esta jugada. La vamos a ver después del partido otra vez. Importantísimo. Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. Bueno muchachos, dos a dos el partido. No se pueden quejar. Yo voy a descansar un rato la garganta por ahora. Tomar un poquitito de agua y ya volvemos con la segunda parte. ¡Suscríbete al canal! Nos metemos en el segundo tiempo de este partido empatado. El Barça pierde la pelota. ¡Suscríbete al canal! Acá la tiene el Barça. Messi haciendo las cosas de Messi. ¡Espectacular! ¡Se comió un águila el arquero! El arquero que no se ríe, que la quiere mandar al córner. No se sorprendan que este es otro tiro de esquina. ¡Córner al corazón del área! ¡Gol del Barça! ¡Gol del Barça! El gol ha sido para el Barcelona. No me voy a cansar nunca de decir. ¡Qué bien que ha decido este jugador! Tres, dos por el momento. Y todavía me parece, me parece que veremos más. No consigue robar el balón y será lateral. Messi ha regalado la pelota increíble. Ahora Jordi Alba. Dembélé. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Lionel Andrés Messi. ¡Este es Leo Messi! Acá puede ser. Frinky de Jong. Vidal. Interceptando el pase. ¡Esta puede ser buena! El rival que toma la pelota y era una posibilidad interesante. Pase, recuperación del balón. La ha dejado la pelota justita, el rival. Artur. Artur. Serdi Roberto. Esto, que abuela, empate. ¡Gol! ¡Barcelona! Y ahora, empatado de nuevo. Lo ha hecho el killer uruguayo otra vez. Y Luisito nos tiene acostumbrados a estas cosas, ¿eh? ¡Qué pedazo de gol que marcó! Se viene el reemplazo en el FC Barcelona. Y como se dice, en un partido tan parejo como este, Fernando, un error puede marcar la diferencia. Y se rompe el empate. Ha entrado con fuerza en vía la pelota lateral. Se ha quedado sin el balón el cuadro culé. ¡Frenkie de Jong! Enamorando con su fútbol, no falla un pase. ¡Ay, saque de banda para el Barça! Nelson Semedo. Messi. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Abre la cancha. Y sigue con su magia tocando el balón. Balón interceptado. Han completado la jugada. Corta bien esa pelota. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Arthur. ¡Ahí están buscando el contraataque! Hace bien la defensa frustrando el ataque. Griezmann. ¡Va a levantar la pelota! ¡Justo, justito el despeje! Muy buen balón a la espalda de la defensa. Hay que estar más atento en la próxima. No hay que comer ansia. Lo encontraron adelantado. Para ponerle un poco de emoción al partido, Luisito Suárez. Llega cortando bien y recupera. ¡Uh! Le salió un mal pase a Messi. Leo Messi. Suárez. ¡Magnífica asistencia de Suárez! ¡Y ahí se viene! Luis Suárez. Es prometedor. Es casi gol, diría. ¡Esta puede ser! De Messi se puede esperar cualquier cosa, ¿eh? Así que disfrutemos el tiro libre y veamos dónde la ponen. ¡Pelota! ¡Gol! ¡Contra la pelota! ¡Se va a llevar la pelota a su casa! ¡Convertió!